Comienzo adelantando que nuestro grupo también votará a favor de esta iniciativa. Como creo que todas y todos sabemos, la televisión sigue teniendo un papel fundamental a la hora de modelar nuestra percepción de la realidad y de conformar nuestros valores y nuestras convicciones. No hay más que mirar los datos, el consumo promedio de televisión en España ronda entre las tres horas y media, cuatro por persona al día. Y además son las televisiones privadas precisamente las que acumulan los mayores índices de audiencia en todos los rangos de edad comprendidos entre los 18 y los 64 años y que no forman parte del acuerdo citado de 2006 por el grupo proponente. Ya lo decía, el grupo proponente, estamos hablando de un colectivo de en torno a las 467.000 personas en España, según los datos de la Fundación Española de Tartamudez. Y, por tanto, aunque fuera incluso más minoritario, como todos los demás, un colectivo que merece el mismo respeto que cualquier otro, ciudadanos y ciudadanas que merecen el mismo trato y el mismo respeto que todas las demás. Como decía, votaremos a favor y quería aprovechar, ya que hablamos de la cuestión de los estereotipos en televisión, para animar al Gobierno a que también abordase otros colectivos afectados por estas cuestiones. Hace poco tuvimos un claro ejemplo en un anuncio publicitario en televisión que se burlaba de las personas con trastornos mentales y cotidianamente, por ejemplo, escuchamos comentarios sexistas y que fomentan los estereotipos de género, tanto en la televisión privada como también en las públicas. Les animaría a que continúasen abordando estas cuestiones. Muchas gracias.